Hijo de chuta Por favor denle vacuna, 5 dosis de vacuna por favor ¿Dónde está el médico, el doctor, la enfermera? A los viudos, a ver Denle 5 dosis de vacuna para poder disfrutar al pepino A ver hijo de chuta ¿Quién está tocando? ¿Quién está tocando? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Está encantando! ¡Doctor! A ver ¿Dónde están las viudas? A ver No, no escucho llorar, a ver, levántenle ¡Doctor! ¡Ay doctor! A ver, vamos a pedir también la presencia de Jocelyn, Giselle Para que puedan despertar al pepino, por favor Necesita muchos besos, muchos mimos el pepino ¡Habla, habla, habla, habla! ¡Habla! ¡Levanten! ¡Ay! ¡Levanten el culo! ¡Espúen! ¡Levanten la cara! ¡Estamos en Argentina, oye! ¡No, esto es en Bolivia! ¡Ja, ja, ja! ¡Aire, aire, 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 aire! ¡Aire, aire, aire, aire! ¡Aire, aire, aire, aire! ¡Levanten! ¡Levanten! ¡No, necesitan una mujer, una mujer! ¡Una mujer! A ver, ¿dónde están las viudas? A ver, ¿dónde está Giselle? ¡Chau, Salina! A ver, que se acerquen, por favor ¡Ahí está la vida! ¡Ahí está la vida! ¡Ahí está la vida! ¡Fernando! ¡Un poquito que hagan un campo! ¡Un poquito si nos abrimos, por favor, espacio! ¡Dale el campo! Necesitamos espacio, por favor, si podemos abrirnos un poquito también A los amigos, por favor ¡Está parada! ¡Está parada! ¡Está parada! ¡Ahí está Giselle, Jocelyn, que le den un poco de mimo, besos, necesita el pepino ¡Cinco dosis de vacuna! ¡Ahí le están dando! ¡Le están dando bocas de aire! ¡A ver, un poquito más, más fuerte! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡A ver, Giselle, Jocelyn, a ver! ¡A ver! ¡Párate, oye! ¡Dale! ¡Boca a boca! ¡Dale, dale micrófono! ¡A ver, le está dando respiración de boca a boca el hijo de Chuta! ¡Hijo de Chuta! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Nada! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Oh! ¡Juta, nada! ¡Le está gustando al hijo de Chuta darle respiración de boca a boca! ¡Ya levantó su pie! ¡Ya levantó su pie! ¡A ver, a ver! ¡Jocelyn, Giselle! ¡Dale que se asomen! ¡A ver un besito necesitan ahí, Pepino, por favor! ¡Las viudas que no lloran! ¡A ver! ¡Pepino, no se deja tanto a mí! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ya te voy a ingresar más tarde! ¡Levanta, pero! ¡Ya! 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 ¡Levanta, pero! ¡Ya! 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 ¡Dale un besito, dice el Pepino! ¡Elías! ¡Dale un beso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Despertó! ¡Donde está la banda de Alex Lucía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así empiezan los carnavales junto a los verdaderos fanáticos del folcladero! ¡A ver, por detrás, los compadres sufridos, por detrás, las compadres alegres, vamos, una vueltita! ¡No siempre empezaron nuestras carnavales, luego de dos largos años! ¡A ver, por detrás, los compadres alegres, vamos, una vueltita! ¡A ver, tenemos ver la alegría del Pepino! ¡A ver, esta la edición 22! ¡Señor Pascual Condori! ¡La señora Seria Mamani! ¡El señor Ruiz Cuba! ¡La señora Chamina Satia! ¡El señor Dalfín Condori! ¡La señora Sosa Choque! ¡Un saludo para su querido bloque Santiago de Huatas! ¡Y un saludo muy especial! ¡Gracias, Solido 21! ¡Que se va preparando todo el gran escenario! ¡Vamos, la alegría! ¡La alegría! ¡De los compadres sufridos! ¡Las comadres alegres! ¡Ahí estamos saliendo en vivo gracias a videoestudios cronos! ¡Ahí con la cámara de mirar, tiene traducciones también presentes con los otros! ¡Alta calidad del maje! ¡Ahí es un saludo muy especial para el bloque Santiago de Huatas! ¡Elegantes, sus lindas joyitas! ¡Plana Mayor y sus corichuimas! ¡Compadres corazones fanáticos! ¡Verdaderos lobos fanáticos! ¡Galones y sus lindas paseñitas! ¡Compadres sufridos! ¡Las comadres alegres! ¡Los catedráticos de Achacachi! ¡Hijos y monasteros de Huayqui! ¡Santiago de Octora! ¡Muy antiguos! ¡Ahí los compadres diamantes! ¡Saludo muy especial para los queridos fundadores! ¡Saludo muy especial para los catedráticos de Achacachi! nueva veneración ahí vamos consiguiendo así empiezan los carnavales ahí están las palabras también Joseph y Giselle siguieron presentes en estos carnavales ahí está la gestión 2022 los compadres hawaianos se vinieron directamente desde Hawaii a ver la alegría de los bloques vamos ahí en sus lugares ya no cae más nubia ya no ahí está mi compadrito Gregorio Yampasi como anda así disfrutamos estos carnavales agradecer también el apoyo incondicional de nuestros queridos fundadores también nuestro presidente presente el día de hoy un saludo para la comisión directiva que también está presente un saludo para nuestros compadres ex pasantes un saludo muy especial para todos ellos gracias por estar el día de hoy hay un saludo especial para los super compadres de oro también presentes presentes el día de hoy que emoción que emoción que alegría sean buenos minutos estaremos conociendo al jurado por favor que se me vayan preparando los nombres del jurado vamos a ingresar nuestra grande entrada carnavalera como siempre lo hacemos tendremos previos previos para las paredes guías también gracias a los compadres sufridos hoy van a ser los compadres maltratos el saludo para las comadres alegres así empezó los carnavales en este hermoso lugar por suerte no va a volver a llover pero por las dudas alguien se ve conversen con San Pedro para que no vuelva a caer ni una gota solamente te caiga nueva cerveza nada más un saludo voy a empezar también con los hermanos invitados que hoy nos visitan los aplausos dianita por favor chau